Muy bien, seguimos. En Viva la Vida les comentábamos, les decíamos que íbamos a tener música en vivo, Flor. Así es, sí. Lo que no esperábamos es que se nos iba a llevar de esta manera, se iba a llenar el estudio de Radio Mitra Rosario, porque están visitándonos, Flor, los chicos de La Voz Argentina. Sí, sin duda, algunos de los finalistas, ¿no? Son ocho, pero hoy tenemos tres los representantes que van a estar en el Teatro Broadway el 22 de febrero. Van a estar, bueno, presentándose, cantando también algunas canciones y, bueno, tenemos el placer de tenerlos acá, como para también difundir y contar un poco lo que se viene en el show. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos muy felices, ya que tenemos por ahí la oportunidad hoy de poder conocer algunos lugares y medios como este, en el cual en algún momento tuvimos o tenemos ganas de sonar. También en el futuro, chicos. Vamos a estrechar estos lazos en vivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos comprometiendo. Me encanta. La verdad que estamos trabajando muchísimo, tanto en la gira como individualmente, cada uno en sus shows. Así que estamos muy contentos también por todo lo que está pasando, armando nuevas canciones, bueno, analizando también los diferentes proyectos que se nos están presentando. Así que nada, estamos aprovechando el momento al máximo. El 22, bueno, van a ver un show que es muy lindo. La verdad que hacemos varias cosas entre los ocho. Los que no están acá hoy son Lucas Belbruno, Braulio, obviamente el ganador, Isabel Aladro, Juliana Galipoliti y Mario Vilurón, de Mendoza. Ustedes son chicos que seguramente se dedican a la música desde muy chiquitos, toda la vida lo sienten, lo viven. Y de un día para el otro se encontraron, me imagino, caminando por la calle y que la gente los reconocía, les pedía una foto, los abrazaba, les pedía una canción. Fuera de joda, ni queriendo, podés contestar la cantidad de mensajes que te envía la gente. Así que para mí, que creo que estaba como nuevo en el tema, me costó un poco más que a ellos. Creo que ellos ya venían con un laburo en eso. Yo ni sabía que existía Instagram prácticamente. Claro, claro. Estaba en otra. Chicos, y con los coach, digo, con la Sole, con Axel, con Ricardo Montaner, con Tini, siguen teniendo relación, siguen teniendo vínculo. Porque es un poco también el miedo que genera el después del programa. Se apagan las luces y qué pasa, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que por lo menos nuestro coach Axel es súper comprometido conmigo y con Fede. Bueno, Fede se estuvo juntando el otro día con él a hacer un poco de música. Yo me estuve juntando este sábado a cantar con él. Cantamos en Mar del Plata. Bueno, ahora en el Gran Rex voy a estar nuevamente con Axel. Lo mismo Darío, estuvo también con la Sole. Somos conscientes de que ellos también tienen un montón de cosas, por lo tanto no queremos interferir ni molestar, ni comprometer, que eso tiene mucho que ver también a sus horarios y esas cosas, ¿viste? No es que, che, me invitas a cantar. Nunca creo que de ninguno de nosotros salió algo de eso. Simplemente nació de eso. ¿Y cuáles son los consejos prácticos que te dan? Porque, bueno, son gente con experiencia, que ya han vivido, han pisado muchísimos escenarios. Entonces, la Sole, Axel, ¿cuáles son los consejos ahí prácticos que te dicen? Mirá, esto, esto y esto no podés dejar de hacerlo porque vas a andar por el buen camino. Sole me dijo, pueblo por pueblo. Y ya está, a mí me bastó para entender lo que me faltaba de comprender sobre la lucha de la música, ¿no? Entonces, bueno, nada, pero yo creo que, como dijiste recién al comienzo, Amo, yo hoy me termino de enterar algunas cosas de Amo que ella me contó, que realmente me han sorprendido. Entonces, es como que venimos desde muy chiquitos todos haciendo trabajo. Por lo tanto, no... Te vuelvo a repetir, esto para nosotros, esta radio, los medios que estuvimos visitando en otro momento, se nos hacía muy complicado llegar y tener un lugar. Y, bueno, por H o por B, hoy lo tenemos y esperemos que el día de mañana podamos traer proyectos para el cual seguir contagiando a las personas porque no es fácil mantener la publicidad que nos dio Telefe y un día para el otro te conocen en todas las ciudades y está buenísimo, pero ¿cómo lo mantenés? Es lo que nos preguntamos, creo que todos nosotros, en que estamos laburando en esto y más hace mucho tiempo que sabemos lo difícil que es subir al aparato. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, si hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Entra en mi vida, yo te lo ruego Entra en mi vida, yo te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas No más noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo ruego Impecable Los chicos de La Voz Argentina, Federico Gómez Ahora entendemos todo también, ¿no? Entendemos todo Quiero darte todas las cosas que tengo La fuerza que llevo adentro mi tiempo Quiero volver a cuidarte Y quiero darte y no perderte un instante Quiero quererte sin ansias, sin miedo Con un amor verdadero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Quiero amarte Y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Quiero amarte Quiero inspirarte Quiero darles Gracias.